Soy Florencia Parentelli González, una poeta uruguaya perteneciente al colectivo El Camino de los Perros. Voy a leer un poema de mi autoría para el Festival Internacional y Poesía de Milano. Se llama... vos no me contabas eso. Anoche no te vi, pero estoy segura de que eras vos. Cuando corríamos hasta el rincón del patio de casa, cuando todavía estabas acá, y las mariposas y las mandarinas tenían olor a vos, una vez me dijiste que no corriera, que yo iba a tener mucho para correr en la vida. Las agujas del reloj supieron seguir girando, y vos, vos supiste dejar de estar acá. Y aunque las mariposas y las mandarinas cada tanto siguen teniendo tu olor, si algún día te encuentro, solo voy a decirte que vos no me contabas eso. Es el lugar del que me hablabas, donde las niñas hacían trenzas, la gente tocaba agudos violines encerados, donde todos tenían, como yo, un patio en su casa. Ese lugar nunca aprendió a encontrarme a mí. Acá las niñas no se hacen trenzas entre sí, se atan el pelo en la calle porque alguien les dijo que así era más difícil que las agarraran atrás. Vos no me contabas eso. Los que cantan y tocan violines en la plaza, lo que tienen encerado es el alma, porque tienen frío, porque tienen hambre. Y a los que hacen malabares nadie puede decir nada, pero a veces los obligan a dejar de ser. Vos no me contabas eso. No todos tienen patio con sol en su casa. Algunos no tienen patio, otros no tienen casa. Otros ni siquiera tienen sol. Tenías razón, tuve que correr mucho en esta vida. Pero todavía no has prendido a correr a ese lugar del que vos me contabas, donde si lo de arriba pisaban, la arena no les caía lo de abajo. Como pasa todos los días ahora, y vos, vos no me contabas eso.